Una nueva masacre donde cinco jóvenes fueron asesinados, crimen que coincidió con el traslado de más de 700 miembros de maras y pandillas a una cárcel de máxima seguridad, aseguran dirigentes populares. Deja mucho que desear porque imagina, ayer se lleva un operativo y aquí en la capital hay un montón de asesinatos, especialmente agentes jóvenes. ¿Puede ser algo que tiene que ver con estos traslados? Bueno, podía ser como represalia, pero de todas maneras yo creo que hay que encontrar la respuesta concreta y además la medicina de estos ingentes problemas, especialmente de la inseguridad que está viviendo nuestra población, especialmente más en los centros urbanos como Cerro de San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa. Por su parte, el presidente de la Federación de Patronatos de Honduras asegura que es crítica la inseguridad que están enfrentando los hondureños que viven en los barrios y colonias del país. Bueno, aquí estamos en una guerra, totalmente en una guerra. Lo que pasa es que no se ha declarado, pero si usted cuenta los muertos que hay todos los días aquí en el país, parece que estuviéramos en un país del Medio Oriente, los que pasan totalmente en guerra declarada. Yo lo que le sugiero, ¿verdad? No al ministro de Seguridad, porque el ministro de Seguridad tal vez dio un poquito de resultado cuando estaba en el ejército, pero ahorita que imiten cuando andaba el ministro con el presidente Maduro, que andaban de barrio en barrio dándole fuerza a la policía. Entonces el policía de Argentina, ¿verdad? Más apoyado. Es urgente que los cuerpos de seguridad realicen grandes operaciones en los barrios y colonias más calientes del país, aseguran los dirigentes populares, para poder llevar la paz a los miles de hondureños que están de rodillas ante la delincuencia. ¡Gracias!